Bienvenidos a prepararlaselettividad.com Vamos con un nuevo vídeo de biología En esta ocasión hablaremos de los lípidos y nos centraremos en las funciones que van a desempeñar los lípidos en los seres vivos Vamos a ir viendo entonces el esquema que voy a seguir es primero voy a decir la función después indicaré el tipo de ácido de lípido que desempeña esa función para terminar hablando un poquito de cómo desempeña esa función o alguna característica Bien, pues si todo, la primera función que vamos a ver es la función energética es la primera función que vemos de los lípidos y diremos que está representada básicamente por los ácidos grasos y decir de esta función energética que aunque la oxidación de los ácidos grasos proporciona más energía que la glucosa pero también tenemos que decir que es más lenta por lo que solamente se puede o solamente se va a producir cuando la glucosa disminuye o no hay déficit de glucosa o cuando, perdón, mejor, perdón cuando no hay glucosa disponible en la célula ¿De acuerdo? Bien, otra función es la función de reserva de energía a largo plazo Esta función corre a cargo de los triglicéridos o también llamadas grasas ¿De acuerdo? En este sentido decir que permiten almacenar una mayor cantidad de energía con un menor incremento de peso corporal que en el caso si hablásemos de otras sustancias como pueden ser los glúcidos ¿De acuerdo? Y si queréis ver el porqué de esto no lo voy a decir ahora para no repetirme el porqué de esto lo podéis ver en el tema de los triglicéridos ¿De acuerdo? Si buscáis dentro de los lípidos triacilglicéridos ahí encontraréis el porqué permiten almacenar una mayor cantidad de energía con menor incremento de peso corporal Una tercera función sería aislante térmico De estos se encargan también las grasas ¿Vale? Las del panículo adiposo en concreto evitan la pérdida del calor corporal Una otra función sería una función estructural que corre a cargo de los fosfolglicéridos que corre a cargo de los espingolípidos y también del colesterol ya que van a formar parte de la bicapa lipídica de la membrana celular Una función protectora que corre a cargo de las ceras Las ceras recubren la superficie de determinados animales y de plantas evitando que el agua se pueda evaporar y evitando también el ataque de otros parásitos Van a darle flexibilidad y carácter impermeable a las plumas y a los pelos de los animales Otra función, como veis estoy diciendo muy esquemático estoy diciendo función tipo de lípido y un pequeño comentario sobre el mismo En cuanto a otra función en cuanto a la función vitamínica aquí podemos diferenciar porque vamos a hablar de las vitaminas de las cuatro vitaminas liposolubles tendríamos la vitamina A que es un terpeno la vitamina A es necesaria para la visión y para la piel Otra vitamina sería la vitamina E que también es un terpeno La vitamina E tiene función antioxidante Otra vitamina sería la vitamina K que también es un terpeno que desempeña un papel importante en la coagulación de la sangre Otra vitamina sería la vitamina D que es un derivado del colesterol que es necesario para absorber y metabolizar el caldo ¿De acuerdo? Si queréis más datos vuelvo a decir sobre los terpenos sobre los derivados del colesterol o sobre cualquier lípido que estoy diciendo únicamente tenéis que ir a ver el vídeo correspondiente para salir de las dudas ¿Vale? Bueno Otra función sería absorción de luz los lípidos Aquí tendremos dos los carotenos y las santofilas desempeñan un papel en la absorción de luz durante la fotosíntesis Y por último tendríamos la función hormonal Aquí tenemos o diferenciamos dos tipos de hormonas Las hormonas suprarrenales por un lado Dentro de las hormonas suprarrenales citamos los glucocorticos que van a regular procesos metabólicos o intervienen en la regulación de procesos metabólicos Y tenemos también dentro de las hormonas suprarrenales los mineralocorticoides ¿De acuerdo? Estos regulan la excreción de iones minerales y de agua por los riñones Y ya el otro tipo de hormonas son las hormonas sexuales Estos van a ser responsables de la aparición y el mantenimiento evidentemente de todas las características de todos los caracteres sexuales tanto secundarios como también referidos a la reproducción ¿De acuerdo? Bien, pues estas entonces son las funciones que desempeñan los lípidos en los seres vivos ¿De acuerdo? Un pequeño resumen un pequeño esquema de ellas ¿Vale? Bueno, pues espero que os sea útil que lo veáis así de forma esquemática ¿Eh? Y como siempre pues eso pues muchas gracias por estar ahí ¿Eh?